Homemen, a un sótano completamente oscuro y terrorífico bajaría Un miedo enorme en ese lugar de focos rojos y oscuridad me invadiría Un peluche en el suelo tirado, completamente oscuro, observé Tenía miedo de que reviviera, así que mejor allí me retiré Homemen, entre el sótano del lugar sin encontrar la salida caminaría Cuando de la nada un ser muy terrorífico me espantaría Una persecución en el oscuro sótano lleno de telarañas comenzó Corrí como pude hacia las escaleras y el monstruo no me atrapó Homemen, debajo de una mesa en la cocina sin dudarlo me escondería El monstruo completamente enojado sin parar me buscaría De la mesa me asomé para al monstruo bien poder observar Pero en cuanto salí la criatura se comenzó a alejar Homemen, en mi triciclo de esa casa del terror finalmente huiría De forma veloz entre el pasillo en la noche me movería Al final lo que parecía ser una persona parada fue lo que observé Pero por una mano enorme fui arrastrado, por eso me aterré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!